Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana. Yo soy Lorena Lebed y hoy vamos a ver cómo se toma la estatura. La estatura es un indicador que se toma a partir de que el paciente puede sujetarse en pie, esto es, en niños mayores de 2 años o en adultos. El cuerpo del sujeto debe estar colocado en posición vertical y su cabeza en posición horizontal según el plano de Frankfurt. Para ello, el evaluador se debe colocar en el costado del paciente comprobando que su cuerpo está en posición vertical y su cabeza en posición horizontal. Sin soltar la cabeza para no perder la posición lograda, acerque la plataforma horizontal del estadímetro hasta apoyarla sobre la cabeza del sujeto, es decir, el vértex, y efectúe la medida. Esto fue todo por hoy, los invito a ver las cápsulas anteriores. Yo soy Lorena Lebed y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!